Ella le gusta Como se fuma su hooka Ella disfruta y le gusta Como se fuma su hooka Ella disfruta y la chupa Como se fuma su hooka Ella disfruta y le gusta Como se fuma su hooka Ella disfruta y la chupa Ella le gusta su hooka Y si tú se la quitas Ella se pone bruta Y se la fuma todita No le importa la hora hasta de mañanita Ella me tiene oficiao Como ella lo hace Yo sigo alocao Y siento que estoy mareado Ella chupa que chupa Yo sigo locao Ella se fuma su hooka Se muerde la boca Como pan de fruta Te miran los ojos Cuando ella la chupa Lo de ella es la hooka En la disco ejecuta Nunca celosa No se pone bruta Y si ha vuelto adicta La bendita juga La chupa y la chupa Conmigo disfruta Y el humo que tira A mí es que me gusta Ella me tiene oficiao Como ella lo hace Yo sigo alocao Y siento que estoy mareado Ella chupa que chupa Yo sigo locao A ella le gusta Como se fuma su hooka Ella disfruta Y le gusta A ella le gusta Como se fuma su hooka Ella disfruta Y la chupa A ella le gusta Como se fuma su hooka Ella disfruta Y le gusta A ella le gusta Como se fuma su hooka Ella disfruta Y la chupa Ella agarra la manguera y sale a fumar pa' afuera Ni la suelta ni la apresta se convierte en una fiera Se vuelve pura candela pero no se desespera Si prenden una hooka te amanece donde quiera Ya yo estoy dao con el humo que ha tirado Ella gala y gala y con los ojos colorados Ya yo estoy dao con el humo que ha tirado Ella gala y gala y con los ojos colorados A ella le gusta su hooka Y si tú se la quitas ella se pone bruta Y se la fuma todita no importa la hora ni de mañanita A ella le gusta Amanece donde quiera no importa la hora pega de su manguera A ella le gusta Que nadie le discuta 24 horas pega de su hooka A ella le gusta Como se fuma su hooka ella disfruta y le gusta A ella le gusta Como se fuma su hooka ella disfruta y la chupa El cuarto estudio K304 produciendo Fantas baby Peter Limpiando el género Hello hello